Ideas en acción Bueno queridos amigos, en esta oportunidad vamos a darles a conocer la encuesta que he realizado yo, mis compañeros, a nivel de nuestra comunidad. Vamos. Cuidar medio ambiente, reciclar basuras y cuidar las plantas, no entalar las plantas, los árboles. Dar regalos y dar buena alimentación a los niños, hacer reciclaje, educarle a los niños que aprendan a recoger las basuras, hay un caje de basura, no. Cuidar el medio ambiente, dar buena educación a vuestros hijos y también no descuidar su alimentación. Yo opinaría cuidar el medio ambiente, educar a los hijos y sobre todo cuidar el agua y después la reforestación a nivel mundial.